Los hechos se produjeron en San Rafael de Cabagra, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Las autoridades investigan la discusión entre dos jóvenes que terminó con uno de ellos en el hospital de Pérez Celedón. Tras ser agredido con arma blanca en el pecho, trascendió que el agresor sería de apellido Ortiz. El incidente atendido por la policía el día viernes, 9 de marzo, en el sector de Cabagra, propiamente de San Rafael de Cabagra, el colegio de esa comunidad, se dio un incidente de agresión con un arma punzocortante. Entre dos personas se dio un incidente, uno de ellos agredió a otro con un arma, en dos ocasiones le propinó dos estocadas. Según José Ríos, de la Fuerza Pública de Buenos Aires de Punta Arenas, el enfrentamiento fue entre dos menores de edad de la institución educativa de la zona. Las razones se investigan, aunque de manera extraoficial, trascendió que pudo ser un caso de acoso por parte de los compañeros, lo que pudo desatar en el incidente. El incidente se da entre jóvenes, menores de edad, estudiantes del colegio. La policía de inmediato aborda la situación, realiza coordinaciones con Cruz Roja para que le den atención médica y sea posteriormente trasladado al hospital. Esta persona agredida, la otra persona se ve retirado del lugar. Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial están llevando el caso para determinar lo que sucedió en este sector del Cantón Buenaerense. Por tratarse de una situación donde se está tentando contra la vida, se pone en conocimiento al ODIJ, quienes también realizan las investigaciones del caso. El día de hoy está siendo atendido por el Ministerio Público, por la Fiscalía de Buenos Aires. Entonces, ambas partes están siendo recibidas por separados para darle el procedimiento que corresponda de acuerdo a nuestra jurisdicción. En primera instancia, el joven agredido fue llevado hasta la Clínica de Buenos Aires, pero debido a las heridas fue remitido hasta el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!